Aunque te muerda un dolor, no esperes... Vamos a hablar del Pato porque se llevó a cabo la reunión de asamblea en la Federación Argentina de Pato y Hósbol el pasado 24 de junio en la que concurrieron 14 campos y se procedió al cambio de autoridades del Consejo Directivo. De esta manera el máximo rector del deporte nacional quedó conformado nuevamente con Gustavo Lezaun como presidente, como venía ocurriendo hasta el momento. Enrique Freiza será el vicepresidente. Walter Ávila continuará siendo el secretario. Bautista Rizzo el prosecretario. Y Matías Mateo como el tesorero acompañado por Ignacio Moronel como protesorero. De esta manera se renovaron las autoridades en la Federación de Pato Argentina.